El fútbol en Argentina es el deporte más popular, es la actividad más popular en lo recreativo, digamos, es el entretenimiento más popular. Una religión, no es un deporte, es una religión. El fútbol en Argentina se vive, se respira las 24 horas todos los días. Un día lunes es muy difícil no encontrar un lugar, un café, una oficina, una repartición pública, la misma calle donde la gente no se pare a hablar de fútbol. El argentino tiene pasión por el fútbol. Cuando estoy comiendo pienso en fútbol, cuando estoy viendo televisión muchas veces pienso en fútbol. Sí, la cancha es como algo que tenés que hacerme, es como ir al médico, no sé, casi una obligación. Hoy el argentino por ahí no tiene para comer, pero tiene la plata para ir a ver un partido de fútbol. Y el fútbol es la supuesta panacea del fin de semana. No distingue clases sociales, no distingue la condición de las personas. Es muy simple, es muy simple como actividad para jugarlo, es muy simple entenderlo y disfrutarlo. O sea, aquí nacemos con la plata de fútbol, la va con el brazo y todo el tiempo la ligazón. ¡Argentina! 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 Lo hizo detrás del fútbol. Sería muy inocente no reconocer que el fútbol es un negocio a nivel mundial. Es un negocio y creo que lo que queda, lo puro que queda es el sentimiento del hincha. Se vive de una manera muy, muy especial aquí en Argentina el fútbol. El argentino con la selección argentina es una cosa muy rara. Hay grupos que son muy interesados en Argentina y otros que no les importa. A mí me interesa que gane Argentina, pero si me decís que sea sincero y que diga, si me dicen que gana Argentina y gana Argentina, prefiero ganar Argentina, sin ninguna duda. La selección es un segundo plano dentro de lo que es la pasión del hincha con respecto al club. Hay una cuestión de identificación con los clubes y con el barrio de cada uno que es distinto a lo que se dio en el resto de los países del mundo. En Argentina los clubes son de los hinchas, son de los socios. Los sostienen económicamente los hinchas. El hincha de la selección argentina es más familiero, es más gente que va en familia. El hincha argentino es mucho más hincha de sus equipos que de la selección, salvo en los mundiales. En los mundiales sí, en los mundiales hay una fiebre, claramente, claramente. La gente sale a la calle, la gente a la cual no le interesa el fútbol se involucra con la selección argentina. El espectáculo que hace el hincha argentino dentro de una cancha de fútbol, eso siempre llamó mucho la atención. Acá la selección a veces juega y se la chifla. Hay un lenguaje único aquí cada cuatro años cuando es el mundial, que a pesar de cualquier partido político, si estás peleado con tu vecino o lo que sea, todos prendemos el tele para ver a Argentina. Y después más en las provincias y en los equipos, aquí más o menos pasa lo mismo que a nivel nacional cuando juega la selección, pero obviamente con menos gente. Si el argentino tuviera más recursos económicos y se los sumara a su espíritu de lucha, tendríamos 10 campeonatos mundiales, mínimo. Cualquier hincha de cualquier lugar del mundo le encantaría tener este equipo, pero nosotros lo vivimos de otra manera, rara. El hincha argentino es sumamente pasional en todo lo que tiene que ver la competencia. El argentino es muy competitivo, por naturaleza. Hay una tradición muy importante de futbolistas y de buen juego que hace que nos hayamos hecho conocidos en el mundo por eso. Creo que hay un antes y un después de Maradona, eso fue clave y Diego nos acostumbró a vivir el fútbol de una manera. Unas generaciones hermosas de jugadores con las divisiones inferiores de Pekerman, nos dijeron jugadores increíbles y supuestamente fue perdida porque no salieron campeones después en mayores. Después hay otra cuestión también de que muchos de los jugadores que están en la selección no juegan acá en Argentina. El argentino es como es, pero en el mes del mundial el futbolista deja de ser un futbolista. Es un patriota, un supuesto héroe nacional, un soldado de la causa. Hay mucha exigencia con la selección argentina, porque el hincha argentino está convencido de que la selección argentina tiene que ganar siempre. Se vive eso de que sirve si ganás y si salís campeón. Si salís segundo quedaste olvidado en la historia y bueno, hay parte de esa ignorancia que hablamos de cómo se vive el fútbol acá. Es ganar como sea, haber ganado un mundial fue una sensación hermosa, pero nos condena todos los días porque ahora hay que ganar siempre, hay que salir campeones. Y hablamos como si el año pasado hubiésemos salido campeón del mundo y vivimos anclados a un recuerdo, en vez de disfrutar lo que va pasando en el momento. Cuando ganamos 10 a 0 somos los mejores del planeta, cuando perdimos medio a 0 somos un desastre. Y los medios te lo venden como algo de vida o muerte, que si perdés morís y si ganás matás. Y hay que bajarle un poquito los decibeles porque después obviamente son los primeros en señalar con el dedo el tema de la violencia en el fútbol. Ese enseguecimiento al que te lleva la pasión determina muchísimas otras realidades. Hay un sentido de pertenencia muy grande, pero al mismo tiempo hay un nivel de exigencia muy grande. La selección pertenece al hincha ante la alternativa de algún partido muy importante y después en el mundial. Cuando viene el mundial todos nos entusiasmamos también. La selección es el equipo de todos. Somos argentinos y creemos que la selección argentina gane, pero bueno, no es la prioridad del mundo futbolístico en Argentina. No me imagino un mundial sin Argentina. Sería para el argentino, para nosotros es como si nos estuvieran matando algo, porque nos quedamos sin el mundial. Yo creo que sería muy triste y sufriríamos mucho como argentinos. ¡Argentina! 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 ¡Argentina!